En ningún caso hasta ahora en San Pedro, eso es muy importante para nosotros. Estamos trabajando duro para que no llegue, pero lamentablemente sabemos que en algún momento va a llegar a San Pedro. Y esto, además de la salud, lógicamente afecta mucho lo económico. Y bueno, por eso que estamos viendo la posibilidad de tomar otras medidas, ¿no? Mucha gente nos pide rehabilitar algún comercio, alguna actividad. Ya lo estamos analizando, sobre todo después de lo que dijo el presidente, la posibilidad de hacerle alguna propuesta. Pero la verdad que también es difícil en San Pedro. Hay sectores que están pidiendo en San Pedro, como afortunadamente, y ojalá esto siga, no hay casos aquí, de reactivar un poquito la economía en la medida de lo posible. ¿Lo ves viable eso? Ojalá, yo creo que sí. Yo creo que me parece a mí, en lo personal, que deberíamos trabajar siempre y cuando tomando los... Considero que todos cuidándonos al extremo. Y yo creo que todo eso, si nos cuidamos, todos trabajamos y nos cuidamos, esto va a poder funcionar. Porque la economía necesita funcionar, obviamente. Yo creo que sí, que si todos... Hay sectores que no trabajan, nunca vamos a poder... No se va a poder equilibrar todo esto. Me parece a mí, no sé, a mí personal. En este estudio, en esta evaluación que están haciendo de la zona, ¿qué actividad podría llegar a volver? Una actividad que estamos viendo es la de los viveros. La verdad que en esa actividad trabajan cerca de mil personas que se encuentran afectadas a eso y todo esto los perjudica mucho, como a todas las actividades, ¿no? Las pymes, sobre todo, están pasando un momento muy complicado. En este momento tienen que pagar sueldos y la verdad que si no producen nada y no trabajan, no tienen ningún ingreso, entonces se les hace imposible sostener esta situación. Le están pidiendo al intendente, teniendo en cuenta que aquí no hay casos, poder empezar a mover un poquito la rueda. Bueno, ¿se lo ve factible eso? Vemos. Ante la duda pienso que hay que quedar. Hay que quedar sin caso. Y a veces pienso que sí y a veces pienso que, digo, no, esperemos otro poquito. Esperemos hasta fin de mes, como dijo el presidente, y ahí veremos. Por suerte, aquí en San Pedro, todavía, que sepamos, no tenemos caso. Pero bueno, yo esperaría unos días más. Nos encontramos con situaciones donde el secretario de Desarrollo Económico nos planteaba esto. Todos los reclamos que tiene de productores, de empresas que quieren volver a trabajar. Y por otro lado, la opinión del secretario de Salud, que desde ese punto de vista no hay posibilidad de que vuelvan. Sería muy peligroso. Gracias. 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 Gracias.